En Consejo de Seguridad realizado en el municipio de Pasto, se trataron varios temas en los que se viene trabajando coordinadamente entre las diferentes autoridades del municipio. Todo ello en cuanto al impacto e incidencia que en temas de seguridad y convivencia se han desarrollado en la capital nariñense para el primer semestre del año 2017. Nos enfocamos directamente al tema del homicidio, en la cual afortunadamente hoy para nuestra ciudad aquí como tal pongan parte satisfactorio de reducción en un 42%. Ya en el tema de tráfico local de estupacientes damos unos balances positivos de intervención, especialmente de estructuras delincuenciales capturadas dedicadas al microtráfico, siete durante este año, que ha conllevado a tener unos resultados importantes en 22 allanamientos más que todo y con unas capturas directamente estructurales. La estrategia de Todos Unidos contra el delito, que la hemos venido trabajando arduamente desde la Secretaría de Gobierno y que cuenta con varios aliados estratégicos, entre ellos la Personería Municipal de Pasto, la Policía Metropolitana, el Ejército Nacional. Es una estrategia mancomunada de acciones interinstitucionales que han buscado sensibilizar al ciudadano para fomentar la denuncia. Hay que estar haciéndolo en seguimiento continuo precisamente a todas estas variables. Tener mayor presencia de la alcaldía, la institución es obviamente en los diferentes corregimientos, en las diferentes comunas. Las diferentes autoridades resaltaron la favorabilidad que se tiene trabajar articuladamente en el municipio. Invitaron a la ciudadanía a confiar en ellas y a denunciar todo caso de inseguridad para conjuntamente con la comunidad actuar y combatir los diferentes fenómenos delincuenciales.